Gracias. 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 For example, this statement, if I study hard, I will get a good grades. That's how we did, if I study hard, mi amor, entonces I will get a good grade, that is true but this belief es solo a propia ¿Tienes? Believes lo different kinds como, values lo different kinds como, yo hay beliefs, lo different angles lo que hay belief is the faith belief is the honesty belief is the positive value of an individual ھیک ہو گیا اور دوسری طرف انہوں نے کہا believe not necessarily involved value sometimes ہم value کے ساتھ belief کو involved نہیں کرتے جس کی example انہوں نے دی ہے کہ if I study hard I will get a good grade ہم نے خود سے اپنا ایک belief بنالیا کہ اگر میں بہت hard study کروں گا یا کروں گی تو I get a good Eso es verdad, pero con la creación expresa una creación que no tiene una creación. es muy importante para mí, que hay que estudiar mucho para obtener un buen grado, que hay que obtener un buen grado y un believe. Ahora, lo que hay que estudiar mucho para estudiar, es un buen grado, que hay que obtener un buen grado para obtener un buen grado, que hay que 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 obtener un buen grado, ¿Qué es nuestra creación? 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 ¿Qué es lo que es lo que es? Cuando usted tiene un trabajo, usted tiene que hacer el resultado. Esto es el valor positivo. Entonces, a vez que usted tiene que creer. Así que, si usted tiene que hacer un saludo, usted tiene que hacer un saludo. Si usted tiene que estar en el saludo. Este es el valor de tu saludo. Si usted tiene que hacer un saludo. right that is the value but attitude which vous운 a showing that is the attitude attitude have thinking and behavior aspects attitudes vary greatly among individuals attitudes vary individual Por ejemplo, algunos clientes may feel strongly about their need for privacy. Por ejemplo, cliente, patiente, que por ejemplo, muchos patients feel strongly about their need for privacy. Por ejemplo, cliente, que por ejemplo, algunos patients hear así que todos modifican los derechos, por ejemplo, y personas que tienen que entender, como son pacientes con pacientes, Gracias por ver el video. 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 Gracias.